Gazpacho verde de manzana y rúcula con MyCookTouch Bienvenido a Dos Rombos en la Cocina Hoy veremos cómo salir de la monotonía en cuanto a gazpachos No haremos el típico de tomate ni mucho menos Vamos a ver una versión que además de ser adictiva Está deliciosa y es de color verde Ya que se compone básicamente de rúcula y manzanas golden Estos dos ingredientes combinan a la perfección Vamos, ¿quién diría que son la pareja perfecta en la cocina? Le pondremos como no su ajito, un poco de vinagre, otro poquito de limón Y un chorro de aceite que quedará emulsionado perfectamente Gracias a que vamos a hacerlo con un robot de cocina como el MyCookTouch Esta receta ya la tienes disponible en la comunidad MyCook Así que puedes acceder a ella desde la aplicación, desde la web O desde el mismo buscador que tiene el robot Y buscarla para ponértela como favorita La encontrarás con el nombre de gazpacho verde de manzana y rúcula Antes de seguir, te cuento que si estabas pensando en comprar o regalar un robot de cocina Ahora puedes aprovechar para comprarte el MyCookTouch Black Edition A un precio de locura, aplicando el código 2ROMBOSBLACK Te dejo debajo de este vídeo, en la cajita de información El precio de esta oferta y el enlace directo para ir a comprarlo en la web oficial de MyCook Bueno y pasemos ya a ver cómo se hace este gazpacho verde Os comento cuáles serían los ingredientes que vamos a usar 750 gramos de manzanas golden 25 gramos de rúcula 15 gramos de zumo de limón Otros 15 de vinagre de manzana Un diente de ajo 200 mililitros de agua fría 6 cubitos de hielo Y una cucharadita de sal Comenzaremos lavando muy bien las manzanas y descorazonándolas Les podemos dejar la piel, ya que luego no se va a notar nada Luego las cortaremos de esta forma que ves aquí Y las pondremos dentro de la jarra de la MyCookTouch A continuación pondremos dentro las hojas de rúcula Pondremos el diente de ajo al que le habremos quitado el germen central Para que luego no nos pique Y lo habremos cortado en trocitos Agregamos los 15 gramos de vinagre de manzana Y también podremos poner ya el zumo de limón Añadimos los 6 cubitos de hielo Si usas hielo del que compras en el supermercado Te aconsejo que previamente lo laves con agua Ya que será más fácil para la máquina que lo triture Incorporamos también los 200 mililitros de agua que esté muy fría Y con todo esto cerraremos la jarra del robot Y lo programamos durante un minuto En velocidad progresiva de 7 hasta la 10 En los primeros segundos Pon la mano encima del tapón Ya que puede saltar porque hay muchos elementos sólidos Como la manzana y el hielo Y pasado este primer minuto Abriremos la jarra Y bajaremos con una espátula Todos los restos de alimentos Que hayan quedado en las paredes del vaso Cerramos de nuevo Y volvemos a programar otro minuto En velocidad progresiva de entre las 7 y la 10 Si realizas este gazpacho usando el modo receta La máquina irá sola cambiando entre las velocidades 7 y 10 Volvemos a abrir la jarra Y bajamos todo lo que haya quedado en las paredes del vaso Añadimos una cucharadita de sal Y seleccionamos un minuto En velocidad 5 Y echaremos el aceite de oliva Directamente sobre la jarra De la tapadera de la MyCookTouch ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que el aceite Se emulsione con el gazpacho De esta forma El aceite irá cayendo lentamente A través de la abertura del tapón Ya que el tapón de la jarra De la MyCookTouch No cierra del todo Porque se hace así Para que deje salir el vapor Y de esta forma Nos vale para que vaya cayendo el aceite Poco a poco Y se emulsione perfectamente en el gazpacho Y con esto ya tenemos nuestra receta hecha Un gazpacho verde de manzana y rúcula Que está realmente delicioso Lo servimos Y pondremos un chorrito de aceite de oliva Por encima para decorarlo Y también pondré unas láminas de almendra Aunque también queda genial Si le pones unas lascas de queso parmesano O incluso unos piñones tostados en la sartén Y de esta forma ya tienes un gazpacho Que no puede ser más original Vas a sorprenderle a quien se lo pongas Bueno, espero que te atrevas a hacer este gazpacho verde De manzana y rúcula Créeme que cuando lo prueben en casa Querrán repetir No te vayas sin dejarme un me gusta Y de suscribirte a este canal Activando la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Y recuerda que esta y otras recetas Las puedes encontrar en mi blog De micocinasaludable.com Así que entra y echa un vistazo Si te ha gustado este vídeo Por favor, suscríbete a este canal De los Rombos en la Cocina Sígueme también en Facebook En el grupo Cocinando con Fon En Instagram como 2Rombos en la Cocina Y descubre el blog Micocinasaludable.com ¡Suscríbete al canal!